Muy buenas tardes, mi nombre es Adrián Bifaretti, soy jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En primer lugar, un agradecimiento al Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica por la invitación cursada para participar de esta presentación. La idea es trabajar sobre una charla de marketing de productos cárnicos. Lo que vamos a ver es un poco cómo es el escenario actual, con qué cambios en las conductas alimentarias nos encontramos de parte de los consumidores. Vamos a ver cuál es el escenario que está relacionado a la pandemia y a la digitalización y a la virtualización de nuestras vidas. Hay un cambio enorme en el contexto en el que se deben manejar todas las comunicaciones y las acciones de promoción de distintos productos. Los productos cárnicos no son la excepción. Y al final vamos a trabajar con algunos lineamientos que se están justamente llegando adelante desde el IPCBA. Que se están poniendo en marcha en estos momentos y a la luz de los cambios que yo les estoy mencionando. Ese va a ser un poco el eje de la presentación. Y la idea es arrancar esta charla, este intercambio con ustedes, mediante la presentación de un video disparador. Es mostrar un poco los tiempos confusos que estamos viviendo y cómo algunos se aprovechan de estos tiempos confusos. Y en donde Burger King, en este caso, está ofreciendo productos de origen vegetal sustitutos de la hamburguesa tradicional. Así que vamos con el video, si es que se puede pasar, y después continuamos con la presentación. David se pregunta si esto es trabajar desde casa o vivir en el trabajo. Sophie se dio cuenta que le gusta ver el perfil de Marco más de lo que le gusta salir con Marco. Esteban hizo una masterclass de violín, pero no está ni cerca de volverse un maestro. Jorge compró un libro sobre el cambio climático, pero se lo enviaron por avión, envuelto en plástico. Ahora está... confundido. Juan participó en una conversación cara a cara. No puede poner mute, no puede apagar la cámara, huir, ni tampoco ir al baño. Está confundido. Karol quiere ir a la oficina, pero también necesita trabajar en pijama. Frank y Sarah por fin tuvieron un bebé. Y ahora todos les preguntan cuándo tendrán el próximo. ¿Qué tiene de malo este? Gabriel sabe que ahora debe estornudar en su codo. Pero ahora todos saludan chocando el codo. Está... confundido. Son tiempos confusos. El momento perfecto para probar un Whopper vegetal de Burger King. Hecha sin carne. Que sabe a... Whopper. Bueno, un poco la idea justamente de este video de disparadores es plantear el escenario de violentos cambios, no solo tecnológicos, sino también culturales, de estilos de vida. La pandemia ha acelerado mucho de estos cambios. Y en este contexto es donde también se van definiendo distintas conductas alimentarias y esto influye en el consumo de carne. En los últimos años se viene apreciando una suplicación del consumo de carne. Si uno puede desagregar los principales factores que hoy definen la compra de carne en distintos lugares del mundo. Obviamente la cuestión económica, el precio es un elemento que conocemos muy bien en nuestro país. Pero también cuestiones que tienen que ver con la evaluación sensorial del producto, con la conveniencia, con su perfil nutricional. Y no se puede desagregar el consumo de carne, huella de carbono, todos los aspectos medioambientales, etc. Me parece que esto resuma un poco cuál es el consumo de carne en el mundial, sobre todo en los mercados más maduros, más desarrollados. Aquí hay un ejemplo del mercado europeo, de la Federación de Industrias Cárnicas de España. En realidad, lo pongo porque de alguna manera muestra por dónde van entrando estas conductas que van o dejando de lado la carne o van haciendo disminuir el consumo de carne vacuna. Siempre hay tres factores. Todos los cuestionamientos que hoy en día tienen que ver con razones o motivos. con una vinculación a cómo es el trato de los animales, no es la trato de los animales. Esto va muy fuerte como demanda o cuestionamiento. Lo mismo que aspectos vinculados a la salud o creencias. De cuán amigable o no es la producción ganadera desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de cómo puede llegar a influir en el medio ambiente. Reitero, este es un ejemplo del mercado europeo. Ahí se ve cómo hay una disminución del consumo, en este caso mostrando razones vinculadas al bienestar animal. Y esto se va expresando no solo en preocupaciones, sino en demandas, exigencias, en requerimientos de información, en etiquetas de los productos, etc. Algo parecido pasa en otros mercados como el de Estados Unidos. Lo pongo simplemente para marcar e ir dimensionando estas cuestiones a nivel internacional. El IPCDA hace prácticamente desde la fundación, que realiza estudios de mercado, no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo. Pero lo que intento mostrarles es cómo están apareciendo estos factores o estos cuestionamientos en el consumidor. donde, obviamente, cuando uno dice, bueno, cuando se compra carne vacuna en Argentina, ¿por dónde pasan las cuestiones que más interesan a la gente? La frescura es, como se menciona en el gráfico, el factor más importante. Un 61% de las respuestas se encaminan detrás de la frescura como cuestión de interés. La relación precio-calidad siempre juega, y dentro de lo que es calidad, el aspecto visual del producto, el color, la cantidad de grasa, etc. Obviamente el tema de poder adquisitivo no es nada raro en un país con el nivel de pobreza y los problemas inflacionarios y las limitantes económicas que existen en el bolsillo de la gente. Pero si se fijan en lo que está encerrado en ese óvalo, empiezan a aparecer estos cuestionamientos o estas preocupaciones vinculadas a esos cuestionamientos del trato animal, de la salud, y de cómo se produce, cómo se llega a tener esa carne. Vamos a ir avanzando en esta presentación, en la medida que pueda ir surgiendo alguna duda o alguna inquietud, alguna pregunta, que ustedes tienen en la página por donde están presenciando esta charla, la posibilidad de manifestar alguna pregunta y después, si les parece, tenemos un intercambio al final, con todo gusto, y si no nos alcanza el tiempo, les dejaré mis datos como para evacuar dudas, consultas, inquietudes. Yo les decía, la política del IPCBA ha sido siempre de tratar de entender cómo funcionan los mercados, es la base de toda estrategia de marketing o de promoción, y eso está en los libros, en los manuales de marketing. Argentina es una sociedad con cultura y tradición de consumo de carnes, pero también han aparecido en los últimos años segmentos desde los más extremos, veganos y vegetarianos, y lo que se conoce como un segmento flexitariano, habrán escuchado esa palabra por ahí que algunos le significarán como algo nuevo, pero cuando uno dice flexitariano, es aquella persona que a pesar de comer de todo, manifiesta la intención de disminuir el consumo de productos cárnicos. Ese segmento en nuestro país, como manifiesta la diapositiva, prácticamente está llegando casi a un 30% de la población. Entonces, es un dato, o un primer dato a tener en cuenta cuando uno dice, bueno, ¿cómo es la cultura alimentaria en la Argentina? ¿Seguimos siendo una sociedad carnívora? Sí, hay un 66% que come de todo, que uno podría asociarlo al carnívoro tradicional, y después hay un 5%, si sumamos veganos y vegetarianos, estos son datos bien sólidos desde el punto de vista estadístico, surgen de un panel online que hace el IPCBA cada dos meses, con una muestra de mil casos, por lo cual tengan en cuenta que esta solidez estadística demuestra que el segmento más fundamentalista, si se quiere, en la Argentina, hoy está alrededor de un 5%. Si el que ha abandonado el consumo de carne de manera prácticamente definitiva, ronda en ese 5%. Cuando uno trata de segmentar estas conductas alimentarias, ya sea por género o por edad, por segmentos etarios, bueno, está claro que estas nuevas conductas tienen mucha más manifestación y mucha más expresión en las mujeres que en los varones, ¿no es cierto?, que en los hombres. Un 73% de los veganos vegetarianos en nuestro país son mujeres, ¿sí? Y flexitarianos un 63%. Y si la segmentación se hace en términos de edades, como muestra el gráfico, la mayor concentración de veganos y vegetarianos lo vamos a encontrar en unas edades bajas, ¿no es cierto?, en lo que comúnmente uno puede agrupar como los segmentos centenials y millenials, ¿sí?, los más jóvenes. Entonces, esto es para ir un poco dimensionando este fenómeno en términos de segmentación. Cuando uno le pregunta a los argentinos por qué cree que está disminuyendo el consumo de carne, acá también surgen diferencias interesantes cuando uno segmenta. Para el carnívoro tradicional o para el omnívoro que come de todo y la principal razón por la cual está consumiendo menos carne tiene que ver con cuestiones económicas, es decir, el no poder adecuar las posibilidades económicas al precio que manifiesta el producto. En segundo lugar, aspectos relacionados con salud, creencias vinculadas a que, bueno, dejando la carne vamos por una alimentación más saludable. Reitero, son creencias, no estoy diciendo que esto sea así, ¿no es cierto? El segmento flexitariano este que decía que es un 30% de la población, la principal razón por la cual piensa que está comiendo menos carne, acá sí es el tema salud, y el vínculo por ahí con algún tipo de enfermedades, entonces se deja de comer, se está dejando de comer carne, se la come en menor cantidad, y sí, en segundo lugar están las razones económicas. Y si nos vamos al segmento más extremo, al más fundamentalista, ahí sí aparece el tema del maltrato animal como la principal razón. La cuestión ambiental, en ambas conductas, en flexitarianos y una conducta vegui, si consideramos veganos y vegetarianos, está entre un 4 y un 6% de las respuestas para dimensionar un poco cómo están ranqueadas estas razones o estos motivos en el caso de Argentina. Cuando uno va inclusive, en términos etarios, a una población todavía más chica, a los chicos concretamente, bueno, estos son focus groups que ha realizado el IPCBA en distintas partes del país, ¿no? Pero fíjense los mensajes que empiezan a expresar millennials y centenials, que, bueno, dejan entrever una sensación de culpa, ¿no es cierto?, con respecto a lo que puede llegar a ser la faena animal, el trato animal. En este caso se habla prácticamente de asesinatos, ¿no es cierto?, cuando uno lo plantea en términos de faena, estos son focus groups en Salta. Y lo que les decía respecto a los chicos, estos son, como decía, centenials o millennials, pero piensan que los chicos, de alguna manera, van tomando conocimiento de toda esta información que les llega casi bajo una forma de bombardeo, ¿no es cierto?, un diluvio de información de viento en contra para la carne vacuna que también van accediendo los más chicos. El tema de culpa o de lástima lo hemos preguntado en este panel online que maneja el IPCBA, y bueno, cuando uno lo diferencia por edades, también en el segmento centenial, que es el que abarca entre 18 y 25, años, prácticamente hay mitad de este segmento que siente culpa cuando se mandan los animales a faena para la producción de carne, y la otra mitad no siente culpa. Si nos vamos al análisis de la derecha, cuando vemos al segmento de 50 años o más, los baby boomers, bueno, hay un 70% de este segmento no siente culpa cuando se trata de la faena animal para la producción de carne, con lo cual esto va marcando un cambio de percepción de estas cuestiones y que se traducen también en distintos comportamientos y actitudes frente al consumo de carne. En el instituto preguntamos, a raíz de estas cuestiones, bueno, ¿qué estaba dispuesto a hacer la gente para evitar la faena animal y evitar en definitiva la muerte de los animales? Un 56% de la gente dice que no está dispuesto a hacer nada, que va a seguir comiendo de la misma manera. Un 30% sí dice que estaría dispuesto a, bueno, reemplazar por alimentos de origen vegetal, reemplazar los productos cárnicos por alimentos de origen vegetal. Está bastante en línea con esa proporción de flexitarianos que les comentaba, y un 8% está dispuesto a abandonar el consumo de carne, también en línea con ese segmento más fundamentalista, más extremo. Y después hay un 6% de población que se reparten entre las otras opciones, donde lo que, por ejemplo, participar de un ONG, promover o impulsar el abandono de la carne, digamos, utilizando las redes sociales para ello, en fin, participar de movimientos veganos, bueno. Este 6% en definitiva está amplificando estos mensajes que denigran a la ganadería y al consumo de carne, y que son muy activos en las redes sociales. Y ahora voy a ampliar algo desde este punto de vista. Redondeando el concepto de los más chicos, y este dato es bien contundente también, cuando se le pregunta a los argentinos qué están pensando, cómo se les está instruyendo a los más chicos respecto al consumo de carne, 61% piensa que se les está inculcando comer menos carne. Y en realidad se le atribuye, en primer lugar, a la cuestión de salud. Dentro del 61%, la cuestión de salud es la que tiene más peso, y el maltrato y la protección del medio ambiente, como argumentos para dejar de comer carne, aparecen en segundo lugar. Solo un 30, aproximadamente un 30, 31% de la gente piensa que se les está inculcando que se coma de la misma manera que comemos las generaciones más grandes, ¿no es cierto? Por lo cual es un dato también contundente de la realidad, para tratar de entender qué es lo que está pasando con la demanda de carne. Cuando uno enfoca este problema, o lo trata de traducir a un problema de marketing, en este caso de la carne, hay un concepto de marketing que es el funnel de marketing o el embudo de carne, en donde desde un mercado potencial, imagínense a 45 millones de argentinos, bueno, desde que se toma conciencia de un producto, desde que se averigua, se manifiesta interés, bueno, se define porque se evalúa positivamente la compra de ese producto, es como un embudo, y yo quiero mostrar acá las diferencias que uno está viendo respecto a tiempos pasados y lo que está sucediendo hoy. Antes, los consumidores potenciales ingresaban casi por costumbre o tradición a ese embudo, la carne se heredaba, no había muchas contraindicaciones más allá de las económicas, había confianza en el producto, estaba clara la competencia de ese producto, hoy en día se suman a esos cuestionamientos de índole económico, estas cuestiones vinculadas al maltrato, bueno, las creencias sobre los aspectos relacionados con salud, al medio ambiente, etc. O sea, se suman un montón de razones ya de carácter ético, morales, eso hace perder confianza, el transitar de los potenciales consumidores por este embudo no es tan fácil como lo era antes, la carne debe reelegirse, como un alimento más, como una opción más, no está asegurado que quienes empiecen a comer, vayan a comer carne sí o sí por herencia, por decirlo de alguna manera. Y bueno, las propias limitantes aparecen hasta en el mismo producto, porque justamente estos cuestionamientos hacen que las mismas limitantes estén en la propia carne. El problema es que los consumidores no entran a este embudo, o que si entran, por pérdida de confianza, este embudo prácticamente se convierte metafóricamente como si fuera un colador de fideos, y ahí es donde se van perdiendo estos potenciales consumidores, ergo al final de este embudo tenemos menos clientes reales o consumidores reales de carne vacuna. Este es, digamos, en esta primera parte de la charla, bueno, los cambios en las conductas alimentarias, y cómo esto repercute en este embudo de marketing que yo les mostraba desde un punto de vista conceptual. Vamos a hablar algo de, bueno, como ya vimos este primer video, cómo juega la pandemia, cómo juega prácticamente la virtualización de nuestras vidas, cada vez somos más virtuales, ¿no es cierto? ¿Y qué efecto puede llegar a tener esto en la imagen y en el consumo de carne? Cuando uno dice mercado, en realidad, y empieza a desagregar, bueno, dentro de ese mercado hay muchísimas diferencias, si uno solamente considera la cuestión de edades, uno va a ver que hay enormes diferencias entre ese potencial mercado. Y estas diferencias, uno tradicionalmente las ha marcado desde el punto de vista demográfico, como pueden ser las edades, o cuestiones territoriales, o cuestiones de niveles socioeconómicos, esas diferencias hoy se hacen todavía más grandes, cuando uno trata de hacer una segmentación ya, más que tiene que ver con estilos de vida, o que tiene que ver con conductas de la gente, aspiraciones, etcétera, ¿no es cierto? Las aspiraciones de una persona pueden, hay una herramienta que dice, bueno, esos pueden llegar a ser lo que ven en pantalla, los ejes de aspiraciones de una persona, cuestiones que tienen que ver con la vida social, con la recreación, con el desempeño profesional o laboral, las finanzas, etcétera. Esto es como que se fragmenta cada vez más, cuando uno analiza en términos generacional, los valores y los estilos de vida de quienes tenemos más de 50, son totalmente distintos a los más jóvenes, ¿no es cierto? Yo les pongo solamente dos ejemplos, y algo tenía que ver el título de esta presentación, pero fíjense, los centenials han crecido con el respeto o la búsqueda de respeto por las minorías, y por tratar de cambiar y hacer un mundo mucho más inclusivo, y simplemente un ejemplo de lenguaje inclusivo en un pizarrón de una carnicería, la verdad que es raro ver que un carnicero plantee cuánto está el vacíe, el cordero es fresque, el aguje, es raro, pero esto es parte de nuestra realidad actual, y de la misma manera suena raro también, yo creo que la pandemia ha acelerado mucho, hablar por ahí de gamer, un término que, como les decía, está en el título, y que no hace muchos años atrás ni existía, ¿no es cierto? Y bueno, es cómo se va volcando jóvenes, y no tan jóvenes, obviamente hay una preponderancia de los segmentos más jóvenes, pero cómo se van volcando cada vez más en esta cuestión de ocio o entretenimiento al gaming y a los juegos en línea, y cómo esto hace que, bueno, una comunidad digital con mucho crecimiento, y los desafíos que se plantean para llegar a comunicarnos con esa comunidad digital, ¿no es cierto? Lo planteo como dos extremos de cambios de estilos de vida, con muchas diferencias respecto a las generaciones de más edad. La tecnología ha hecho también un cambio grande, más allá de la pandemia, pero las audiencias hoy empiezan a tener un rol mucho más activo, ¿no es cierto? Si en algún momento, la única pantalla que teníamos era la televisión, hoy en día vivimos empantallados, como suelo comentar, en múltiples pantallas, y eso implica prácticamente estar cambiando de roles permanentemente, desde, en algún momento, estar interactuando por cuestiones laborales, en otros momentos estar interactuando a través de internet, en las redes, cuestiones familiares, cuestiones vinculadas a aficiones, a gustos, a preferencias, en fin, es como que también la fragmentación de nuestras identidades se hace cada vez más notoria con la tecnología. Dentro de la tecnología, lo que ha cambiado violentamente en nuestras vidas ha sido el bendito celular, donde ya muchos lo consideran hasta una extensión de nuestro cuerpo, y esta cuestión del celular también hace que esta permanente conectividad y vivir en internet y en las redes sociales hace que nuestra vida, nuestra propia vida, se viva en momentos, en micro momentos. Google habla de que al mes nosotros atravesamos 16.000 micro momentos a través del celular, con lo cual es un desafío enorme para tratar de llegar a captar la atención de estos micro momentos. Cuando uno clasifica estos micro momentos, el mismo Google le dice bueno, hay momentos que quiero saber para ver de alguna manera cómo tratamos de conocer más de distintos temas, para eso se usa mucho el celular, para buscar direcciones cuando uno quiere ir a algún lado, para aprender a hacer algo, uno va a YouTube y busca en algún tutorial, etcétera. Mucha de la información que uno encuentra a través de estos micro momentos terminan influyendo y mucho en las decisiones que tomamos en las compras también. Uno dice, bueno, este es el nuevo cliente digital, la tecnología y esta fragmentación hace que el cliente digital el usuario de internet y redes sociales tenga algunas particularidades. En primer lugar, uno dice, bueno, es experimentado e informado, habrá que ver si está bien o mal informado, esto es clave en el caso del consumo de carne. Es infiel, no tiene ningún problema en pasarse de una marca a otra, no tiene ningún problema en abandonar alguna marca que ha usado siempre porque una le resulta más innovadora o más conveniente y es muy impaciente porque vive en estos micro momentos y quiere todo ya al instante. Otra característica que uno encuentra en los usuarios digitales, en los nuevos clientes o consumidores, habrán escuchado hablar la palabra por ahí de que están empoderados, se sienten con poder, tienen más poder y se sienten con poder. Casi 8 de cada 10 centenials, según una encuesta de Cantar de este año, dice que, bueno, los centenials se sienten, por ejemplo, en relación al medio ambiente con la posibilidad de alguna contribución personal para modificar cuestiones relativas al medio ambiente. Y cuando uno ve cómo muchos usuarios de redes sociales después retuitean o repostean información, esa posibilidad de expresarse y comunicarse y adherir a determinadas cuestiones o causas es también lo que les otorga poder. Aquí hay un ejemplo con un caso de una de las nuevas redes sociales que está creciendo con más fuerza que es TikTok, pero fíjense el impacto que por ahí puede llegar a tener un usuario común y por esto digo que por ahí se sientan empoderados, en donde casi dos millones de likes o me gusta o una enorme cantidad de comentarios o, bueno, compartir muchas veces este tipo de, digamos, de posteos, ¿no es cierto? Entonces, esto es también una demostración de que hoy en día cualquiera, desde prácticamente el desconocimiento, puede pasar a empoderarse y a tener posibilidad de formar opinión en las redes sociales. Otro cambio que ha provocado la tecnología y que creo que se va a intensificar en los próximos años, tiene que ver con que el celular va alejando a los adolescentes, a los más jóvenes, del control de los adultos, de sus familiares, de sus padres, y el celular los acerca cada vez más a sus pares, a sus compañeros de colegio, de facultad, y entonces la capacidad de formar opinión depende mucho de estas comunidades de pares, ¿sí? La tribu, como se suele decir, o las comunidades digitales en las que cada una de las personas participa, tiene mucho poder de influenciar y de formar opinión entre los más jóvenes. Es un cambio importante a tener en cuenta. Este es un estudio de España, pero que muestra un poco, bueno, trata de mostrar cuál es el ámbito de referencia que tienen los, en este caso los españoles, pero mucho juegan los amigos, familiares y conocidos, y a qué cuentas se siguen. En primer lugar está ese núcleo y en segundo lugar influencers, ¿sí? Hoy se le da mucha importancia a, digamos, a quienes tienen la palabra y la posibilidad de influir. Cuando digo se le da importancia desde la gente usuaria y desde las empresas o desde quienes intentan hacer marketing porque terminan siendo un un vector importante para llegar a la gente con mensajes, ¿no? Yo les decía acá hay dos ejemplos de estas comunidades, una bien detractora de la carne, no sé si recordarán, hace un tiempo, no mucho tiempo, se desató toda una polémica por, a raíz de, bueno, de algunas quejas que hubo hacia el programa Masterchef de televisión que tiene, lo ve mucha gente, en relación a cómo se manejaban así algunas piezas de animales y bueno, se las consideró como desagradables, etcétera, todos los comentarios que están a la izquierda dentro de lo que es la Unión Vegana Argentina van en ese sentido, y por otro lado le pongo a la derecha comentarios positivos de un influencer que es Javi Rosenberg porque el Instituto de Promoción de Carne está trabajando con él, todos a favor del consumo de carne y recetas, o sea, lo que les quiero decir cuando uno está muy influido por las comunidades en las que participa, generalmente los comentarios suelen estar alineados con las preferencias, el problema es cuando se filtran y estas comunidades empiezan a rozarse o a mezclarse y es ahí donde aparecen conflictos o debates. Yo les decía la importancia que tienen los influencers en la formación de opinión y el problema se plantea cuando en manos de estos influencers hay o mala información o hay desinformación, ¿sí? Este es un caso de un posteo de Connie Isla que es una una influencer muy conocida aquí en Argentina que es pro-vegana y el problema como les digo es cuando por ahí muchos jóvenes que van en búsqueda de consejos o de puntos de vista de estos influencers cuando livianamente y visualmente se plantea esa ecuación que la ganadería equivale a ecocidio, ¿no es cierto? con lo cual hay una generalización de algunos problemas que la verdad que son alarmantes y que escapan a la realidad entonces el problema son los 22.000 me gusta que tiene que tiene esta esta influencia, ¿no es cierto? hay mucha gente que sin chequear o sin sin testear o sin validar esta información directamente asume como que esto es cierto lo mismo cuando no hablamos de influencias pero si hablamos de celebridades cuando Nicole lanza una declaración en donde prácticamente culpabiliza a los animales por el tema de la pandemia también es una generalización del problema y lo mismo cuando Moria toma partido de defender la vegefobia y victimizando muchas veces al colectivo vegano cuando en realidad y esto lo sabemos por encuestas y por relevamientos que se han hecho desde el instituto la sociedad tiene claro que si hay alguien que pretende imponer su filosofía y su estilo de vida es el segmento vegano y no el segmento que come de todo entonces insisto la opinión de celebridades muchas veces va en sentido contrario de lo que indica la realidad las organizaciones internacionales movimientos activistas sean defensores de los derechos animales veganos ambientalistas etcétera muchas veces presentan información de manera sesgada y sensacionalista este es un ejemplo de PETA que es una de las organizaciones protectoras de los derechos de los animales defensoras de los derechos animales a nivel internacional más importante y bueno insisto es internacional pero tiene llegada a nuestro país y contribuye a darle forma a este viento en contra que tiene la carne vacuna y obviamente hay problemáticas que son compartidas por otros productos cárnicos si hay algo que también complica este escenario son las fake news ahí hay un ejemplo de a poco de asumir Biden en Estados Unidos que bueno tuvieron que salir a desmentir porque le podía generar algunos problemas internos está lleno del sector agroalimentario es uno de los que más fake news tiene y en el caso de la carne vacuna no es la excepción y sobre todo cuando las fake están asociadas a personajes con mucha llegada o mucha popularidad se amplifican yo digo todas estas cuestiones hacen que que en las redes sociales no terminen siendo un territorio hospitalario para la carne vacuna ahí hay un ejemplo de de campo frío que es una de las empresas cárnicas más importantes de España en donde trata de desarrollar una campaña digamos con con causa social alertando a la gente de este problema de las fake news y sin embargo encuentra en una red twitter que es una red muy política y donde hay muchas manifestaciones de este tipo bueno usan algunas imágenes que estoy seguro no representan la realidad de de campo frío y sin embargo tratan de desprestigiar a esta empresa mostrando un detrás de escena que insisto no es la generalidad de los casos algo parecido cuando se filtran a través de alguna imagen de algún canal de televisión algún programa de televisión este es otro caso de 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 empresa también importante de cárnica de España el pozo en donde desde un programa de televisión se tomó imágenes insisto en corrales que no y en situaciones de producción que no eran las representativas de la empresa y lo que quiero mostrarles es como esto puede terminar causando un daño grande ¿no es cierto? cuando cuando esto pasa al ámbito de redes sociales y la sociedad de alguna manera compra este tipo de acusaciones bueno fíjense lo que demora después restablecer confianza en el caso del pozo esto le significó como empresa cárnica tener que trabajar mucho después con las cadenas de supermercados para tratar de restablecer la confianza las redes terminan siendo esto un campo de batalla si se quiere donde se va definiendo cada vez más la imagen de los distintos productos la carne no es la excepción de un lado los detractores del otro lado las oportunidades o los retos que se le plantean a la cadena de la carne ya sea trabajando con influencers ya sea trabajando con con sitios con mucha llegada como como es Locos por el asado con mensajes que tengan que ver con defensas por ejemplo defensas desde el punto de vista nutricional o ambiental ¿no es cierto? entonces recetas si uno lo piensa más desde el punto de vista gastronómico este es el territorio donde hoy se dirime la imagen de la carne y como les mostraba como esto puede si uno no actúa y no muestra también la otra campana de esta historia recordemos que están las dos campanas bueno si desde el sector no se actúa esto puede llegar a ser perjudicial a mediano y largo plazo por cómo impactan en las conductas alimentarias como les mostraba al principio de la charla este es el un poco el recordar el video que vimos al principio pero ¿a dónde quiero ir con esto? más allá de las dificultades de las redes sociales y de los cuestionamientos hoy se está viendo que empiezan a aparecer un competidor que antes no estaba en el radar de la carne tradicional y que son estas empresas que empiezan a jugar con sustitutos digamos a la carne tradicional ¿no es cierto? muchas veces quieren ponerle los nombres alusivos a los productos cárnicos y ahí es donde se va a presentar también una próxima batalla si bien hablamos de sustitutos estas empresas están actuando muy inteligentemente porque no lo plantean simplemente con un cambio en este caso Notco es una compañía de capitales chilenos y bueno con inversiones también que provienen de otros lugares del mundo en donde justamente no plantean una sustitución sino van apuntando a un cambio de estilo de vida algo que yo les comentaba más arriba de la charla ¿no es cierto? pero fíjense también la aceptación que tiene a nivel de likes y la repercusión que tienen en redes cuando lo planteamos en el en el caso de Burger King está claro que estamos hablando de empresas transnacionales y y hay muchos actores de la talla de Bill Gates o del dueño de Amazon que están impulsando el negocio de de productos sustitutos a la carne vacuna en Argentina también empieza a verse este fenómeno cuando decimos que el dueño de mercado libre está invirtiendo en startup para buscar evolucionar en el desarrollo de sustitutos es una señal que no debería pasar por alto me parece que esta cuestión de de los sustitutos también se se viene más allá de que que por ahí no sea tan visible como es la cuestión del veganismo y la cuestión de digamos la la disputa por aspectos ambientales negativos igual también es cierto que 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 este producto y lo que hay por detrás como algo este es percibido todavía con con cierta desconfianza por parte de los más jóvenes fíjense la expresión como que bueno pareciera como fueran experimentos me parece que la carne la carne tiene mucho para jugar desde lo genuino y desde la autenticidad para plantear batalla a este tipo de productos igual insisto siempre los segmentos más jóvenes son los más abiertos a estas innovaciones fíjense nosotros preguntamos con el IPCBA en el monitor online donde podía existir confusión si estos productos usaban el nombre carne para los centenias ese 27% ahí en verde ellos indican que no no representaría una confusión que tendrían muy claro cuál sería un producto y cuál sería el otro no así en la gente más grande que sí lo ve como un problema y también en la intención de compra hay más intención de compra en el caso de los centenias un 23% de población compraría estos productos versus un 8% de los baby boomers es mucho más bajo la intención de compra del producto fíjense esto está publicado hoy en valor carne pero es una información que llega de Estados Unidos en donde todavía están viendo a raíz de un pedido que hubo de los productores ganaderos de Estados Unidos de esta disputa legal por el uso del nombre carne y lo interesante es que todavía no han resuelto esta cuestión y se van pasando la pelota entre Luzda y la Food and Drug Administration entonces todavía no está definida esta cuestión hay en el caso de Estados Unidos en Texas ya algún estado que ha prohibido el uso de carne para estos productos sustitutos y en el caso de Uruguay también se ha avanzado legislativamente en los uruguayos han sido inteligentes en plantear esta batalla también a nivel jurídico o legislativo hasta acá sería la segunda parte de la charla y querría entrar en el último tramo cuáles serían los desafíos para lo que es el marketing de productos cárnicos lo primero que quiero decir es que por todo lo que les vengo comentando el campo o el sector agropecuario no va a poder intervenir en estas conversaciones en las redes sociales como lo ha hecho tradicionalmente con el esquema de comunicación que yo lo simplifico en esas dos cuestiones primero como si fuera un monólogo y mirándose al ombligo a la gente no le interesan cuestiones que sí pueden interesar desde el punto de vista sectorial o bremial a quienes participan del sector agropecuario agroalimentario la clave está en tratar de sintonizar y de empatizar con las cuestiones que manifiestan interés a la gente entonces esta es como una primera reflexión de cómo debería comunicar el campo o el sector sobre los distintos productos esto no es una reflexión solo para la carne sino para distintos productos agroalimentarios segundo comentario el tema de que estamos ante un consumidor mucho más complejo si algo mencioné al principio pero hace unos años atrás cuando uno decía ama de casa pensaba en una señora que no tenía muchos más roles que justamente el ama de casa no digo que eso estuviese bien pero era la realidad y cómo se interpretaba en ese momento y hoy en día una mujer millenial por ejemplo tiene parte de su identidad asignada asigna un rol ama de casa pero también es una profesional es una mujer que tiene ganas de disfrutar su tiempo libre tiene pasatiempos tiene aficiones etcétera tiene otra complejidad como consumidor su identidad también se conforma de estas distintas facetas que les comento este es solo un ejemplo obviamente y entre esas facetas puede decidir por ejemplo comer menos carne entonces esta es una una primera reflexión sobre el consumidor a tener en cuenta desde el marketing y y acá empiezo a decir bueno y cómo cómo puede usar el sector a las redes sociales tengamos en cuenta que que la gente usa las redes sociales de manera distinta primero los más jóvenes fíjense ahí los centenials usan mayor cantidad de redes sociales más distintas que la gente mayor que la gente de más edad y uno podría decir bueno los centenials tienen mucho más fragmentado su identidad ¿por qué? porque en cada una de esas plataformas se conversa sobre distintos temas se participa de distintos pasatiempos y aficiones y se manifiestan distintos intereses y preocupaciones esto es como la vida real no es lo mismo la conversación que uno mantiene en un estadio de una tribuna de un estadio de fútbol en un break de un congreso o en un café bueno uno tiene que ubicarse en las redes cuando dice uno habla de redes sociales las redes sociales como concepto es algo bien general pero cuando uno empieza a desagregar y estudiar uno tiene muy en claro que cada red juega y funciona muy distinto para la gente para los usuarios les pongo un ejemplo uno dice bueno la promoción de oso buco como corte cárnico puede tener una finalidad muy distinta si uno utiliza la red facebook que se utiliza instagram en algún caso buscará una mayor conexión y reconocimiento del producto y confianza por parte de la gente y en otro caso si se plantea directamente en instagram una receta buscará más despertar imaginación y generar inspiración en la gente que desde el punto de vista de cómo movilizan a la gente a comprar ese corte es totalmente distinto esto es un ejemplo de justamente las redes sociales nos permiten segmentar qué mensaje aplicar en cada caso en particular en función de los segmentos la otra recomendación sería cada vez más cada vez más pensar en lo visual porque nosotros procesamos cada vez más las cuestiones visuales vamos dejando cada vez más el texto y vamos como escaneando y dándole más importancia a las imágenes como dice ahí la gente ya vive sueña recuerda en formato video de hecho las redes sociales que están creciendo más últimamente como como tiktok como snapchat en su momento este bueno instagram son muy mucho más visuales responden más a esta cuestión de lo visual las mujeres son mucho más visuales que los hombres más allá de estas cuestiones de las que se habla hoy en día de la igualdad de género las mujeres y los hombres somos distintos en muchos aspectos que el marketing debe tener en cuenta cuando se trata de comunicar o de promocionar un producto las mujeres suelen ser más usuarias de redes sociales más visuales hay estudios que así lo demuestran este concepto de de marketing omnicanal o sea de tratar de llegar por todas estas redes sociales de ver cómo es la mejor asignación de recursos para en términos de promoción y sobre todo trabajando distintos contenidos y distintos formatos siempre priorizando lo visual pero trabajando distintos contenidos y formatos a la izquierda lo que hay es un ejemplo del Canadian Beef organismo similar al IPCBA en Canadá que se encarga de la promoción de la carne vacuna allí mostrando un desafío un reto en el caso de TikTok y apuntando a la idea de las generaciones más jóvenes esto es un poco bajar a tierra algunos de los conceptos que les vengo explicando el tema de contenido audiovisual también es una generalidad pero uno puede pensar en tutoriales en videos explicativos educativos en testimonios este trabajo responde a España pero también muestra el uso el mayor o menor uso de distintas herramientas audiovisuales los tutoriales como estaba mostrado en el gráfico anterior es quizás uno de los más utilizados voy a un ejemplo de acá de Argentina vuelvo a locos por el asado fíjense del año pasado julio julio 2020 casi 540.000 vistas ¿no es cierto? es decir el alcance que puede tener una herramienta fácilmente consumible uno los categoriza como micro contenidos de la misma manera que un tutorial podemos hablar de una infografía que es una síntesis visual por ahí muchos conceptos bueno estos micro contenidos son ideales para esos usuarios de redes que disponen de muy poco tiempo disponen de muy poca atención para digamos brindar a una marca a un producto a un sector yo les decía como empiezan a aparecer diferencias notorias entre trabajar con texto en promociones o trabajar con imágenes estos son ejemplos de la proveeduría Piaf una carnicería digamos con mucho prestigio en capital federal pero también si vemos exactamente lo que se está promocionando que son hamburguesas y se ve la repercusión que hay a nivel de me gusta o de likes es muy distinta cuando ya se usa una imagen de cuando se usa texto se presta más atención a una imagen que hago un texto y esto también de la importancia de agregar valor a difundir no solo cortes cárnicos crudos sino de ver cómo hacemos para agregar valor el vender una experiencia o el promocionar una experiencia también marca una distinción en términos de aceptación por el público acá hay un ejemplo clarito promocionando un corte cárnico para milanesas crudo o en acción digamos por decirlo de alguna manera haciendo las milanesas tienen también mucha más repercusión cuando uno cuenta los me gusta o los likes y eso es muy notoria a veces esto es para tenerlo en cuenta desde el punto de vista táctico cuando uno dice no solo interesa la cuestión visual sino también interesa hacer entendibles algunos conceptos de difícil digestión por decirlo de alguna manera por parte del público primero combatir desinformación o mala información cuando el lunes sin carne de Argentina sale a hablar de que la ganadería y los productos derivados de animales es responsable del 51 de los gases de efecto invernadero me parece que hay que poner los puntos sobre las ideas primero y ir con evidencia científica y aclarar que esto no es así y después hacerlo de una manera en donde sea tangible sea entendible por la gente común aquí les pongo un ejemplo de Interport de España una de las interprofesionales de promoción de cerdo en España en donde lo que hace es no habla solamente del tema de emisiones de gases sino que contabiliza por ejemplo cuánto hay detrás del consumo de carne anual de una persona y coteja eso contra lo que lo compara contra lo que puede ser un viaje en avión y vuelta y llega a la conclusión que es más nocivo en términos de emisión de gases el vuelo ¿no es cierto? entonces a esto me refiero solo un ejemplo pero la necesidad de de tangibilizar o hacer entendible algunas cuestiones técnicas que bueno el común de la gente no tiene por qué saberlas ¿no es cierto? el tema de influencers que yo le mencionaba como un vector o una herramienta para llegar a las generaciones más jóvenes aquí también hay dos ejemplos a la izquierda uno del Beef Chekhov de Estados Unidos que también es uno de los organismos dedicados a la promoción de la carne en USA fíjense ellos se asociaron con un grupo de chefs para trabajar en redes sociales y logran prácticamente casi 3,4 millones de visualizaciones o sea para obtener un nivel del alcance que llega una noción del alcance que pueden llegar a tener con este tipo de iniciativas en la derecha un ejemplo más más doméstico también trabajando el instituto con algún influencer con una cantidad importante de likes trabajando bajo el eje de recetas durante el inicio de la cuarentena el instituto trabajó mucho en tema de recetas aprovechando que había mucha gente que bueno que encontraba como un pasatiempo el cocinar y entretenerse y el instituto aprovechó en ese caso para promocionar algunos cortes no tradicionales o cortes por ahí que demandan más tiempo de cocción que la gente en cuarentena lo tenía así que eso fue una oportunidad de hecho ha crecido todas las redes sociales del IPCBA en parte por esta estrategia que les comento esto es también el trabajar con influencers y en monitorear los influencers en este caso les muestro algunos estudios que hace el IPCBA con lectura de redes sociales y por ejemplo el impacto de posteos de un influencer lo que nos permite ir corrigiendo o sugiriendo mejoras en la comunicación hay una cuestión que es importante también plantear como recomendación no solo para llevarla adelante la promoción de carne vacuna sino cualquier otra carne es no entrar en conflicto con estas ideologías que van en busca de conductos alimentarios que van dejando de lado a la carne no tiene sentido trabajar con mensajes anti-veganos por decirlo de una manera sencilla el instituto hizo en su momento focus groups tenemos varios focus groups realizados con veganos vegetarianos flexitarianos probando y testeando líneas comunicacionales y rutas creativas de avisos publicitarios estos son bosquejos en donde algunos van por la positiva de la carne y otros van este como testeando alguna posibilidad de 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 conflicto o confrontación con con conductas alimentarias alternativas y los resultados son contundentes en los focus groups dicen no hay que ir siempre por la positiva y no entrar jamás en conflictos con con conductas alimentarias extremas que tampoco va a ser muy fácil que cambien ¿no? eso es una una recomendación de marketing importante para dejarla bien bien remarcada hay oportunidades para trabajar con los más jóvenes las hay esto también surge de focus groups yo les diría que en el caso de carne vacuna en los jóvenes está está pegando mucho el boom de las hamburgueserías y el consumo de la carne bajo el formato de hamburguesas no hay que vincular siempre el consumo de hamburguesas a la comida de chatarra ¿no es cierto? hay un consumo saludable de hamburguesas que se puede trabajar muy bien desde desde la comunicación el ritual del asado siempre está y siempre va a sumar a lo que es la experiencia del consumir carne en los más jóvenes también está así que es una posibilidad más la cuestión de lo económico que pueden resultar algunos cortes en particular en el marco de algunas recetas esto lo ha trabajado el IPCBA unir la cuestión nutricional de la carne con lo que puede ser la performance deportiva de los más jóvenes los más jóvenes cada vez más se vuelcan a la actividad deportiva y ahí la carne tiene con que ayudar a mejorar esa performance y después está todo el fenómeno foodie o todo el auge gastronómico donde entran desde cuestiones innovadoras nuevos cortes nuevas formas de cocción que antes no se difundían y es una forma de promocionar también la carne es muy distinto como les mostraba el caso de la milanesa un pedazo de carne cruda muda como digo yo sin expresarse o un pedazo de carne en acción en el marco de una experiencia el consumidor actual y los más jóvenes les gusta consumir experiencias y así hay que promocionarlas y difundirlas si uno pretende mejorar la imagen la posibilidad de educar más allá de que somos un país carnívoro Argentina tiene mucho para aprender respecto a la carne los más jóvenes mucho más todavía porque se ha ido perdiendo conocimiento y acá hay dos ejemplos bien concretos de una carnicería en Córdoba que muestra de dónde se ven los cortes cárnicos y mostrándolo a la gente o enseñando de una media red de una despostada y en el caso de la derecha un frigorífico enseñando un poco cómo es esto del envasado al vacío hay mucha gente que tiene todavía cierta desconfianza y es totalmente claro que con esta desconfianza se puede llegar a superar con información y con educación ¿no es cierto? la necesidad de empatizar con el público muchas veces pasa también por entretener al público y aquí hay un ejemplo también de una acción del IPCBA en este caso en el mercado de China el instituto hace unos años que viene haciendo acciones promocionales en China y a la sociedad china le gusta mucho también el entretenimiento va en línea con lo que les mostraba y bueno parte de la campaña fue trabajar con un entretenimiento online para de alguna manera difundir y meter en los mensajes esta posibilidad de la carne argentina ¿no? a modo de entretenimiento vamos a ir cada vez más y es paradójico ¿no? porque más allá de lo digital y de lo tecnológico se va a requerir tener esta empatía con la gente va a requerir un marketing más personalizado más humano si se quiere y entonces bueno por ahí también acá hay algún ejemplo de una cadena de carnicería a friar en este caso en Jujuy poner un nene a cocinar los chicos y las mascotas siempre funcionan en las publicidades y si uno ve el promedio de reproducciones que tienen estas carnicerías y el promedio de reproducciones que tiene este posteo en particular va a ver que esto eleva el interés y la atención de la gente alguna precaución con el tema de memes porque en definitiva los memes suelen jugar en un territorio muy en un límite muy muy finito ¿no es cierto? pero siempre terminan mostrando los valores de un producto de una empresa insisto pueden ser efectivos pero también si se pasa cierto límite pueden llegar a ser contraproducentes ¿no es cierto? entonces me parece que esto hay que manejarlo con prudencia el tema de las transmisiones en vivo otro ejemplo de China el instituto cuando participaba en China por ejemplo en alguna de las ferias agroalimentarias ha estado montando algún show con algún chef conocido en el caso de China y esto se transmite en vivo por las redes sociales y esa transmisión en vivo es la que permite una interacción con el público y termina humanizando también al producto y a lo que se quiere transmitir ¿no es cierto? me parece que esto también hay que saber usarlo y hay que emplearlo cada vez más cuando uno habla generalmente de marketing inclusivo está pensando en decir bueno ¿cuáles son los estereotipos en los que uno no debería caer viejos estereotipos y hay un ejemplo muy clarito con el de la carne antes la parrilla era prácticamente un territorio casi exclusivo de los hombres y hoy en día cada vez más los espacios que va ganando y que van recuperando las mujeres bueno la parrilla es uno de ellos ¿no es cierto? hay ejemplos acá de una comunidad de mujeres asadoras en las redes sociales que como ven ahí están siendo muy exitosas y bueno tienen mucho reconocimiento por parte del público hay nuevas feminidades y nuevas masculinidades que se deberían tener en cuenta en las comunicaciones tengan en cuenta también que los segmentos más jóvenes han crecido prácticamente con una agenda mediática en donde todas las defensas de las minorías bueno de toda la cuestión del feminismo toda la la discusión del aborto todo lo que es la igualdad de género ha estado prácticamente en su radar y por eso son temas de su interés entonces hay que prestarle mucha atención cuando uno lo plasma a través de comunicaciones como una forma de llegar a los segmentos más jóvenes lo que uno pretende en las redes sociales es generar engagement es un término bien técnico de marketing pero uno lo que quiere es que los usuarios terminen teniendo estén comprometidos con un producto lo recomienden se hagan cada vez más fanáticos acá hay un posteo que ha trabajado el IPCBA pero lo que lo que marca las fechas es distintas cuestiones a resaltar no voy a entrar en detalles pero la importancia de manejar hashtag la importancia de trabajar los sentidos desde las activaciones sensoriales los consejos que se dan desde un organismo referente como el IPCBA en fin hay muchas cuestiones los resultados están a la vista porque hay muchas reproducciones como que bueno que es parte de buscar este engagement las generaciones más jóvenes prestan mucha atención a las causas sociales acá vuelvo a algún ejemplo a traer algún ejemplo de España de Campofrío también en donde ellos organizan una maratón solidaria y esto tiene muy buena repercusión en redes es un ejemplo de reitero causa social aquí hay otro ejemplo de Burger King un poco planteando alguna promoción asociada también a una causa social como es luchar contra el ciberbullying me parece que bueno estas cuestiones las vamos a empezar a ver cada vez más seguido fíjense que en definitiva se trata de promocionar carne pero están vinculando esta promoción a aspectos que son de interés de la gente esto también forma parte del escenario y forma parte de las acciones que hay que hacer en el escenario hace unos meses el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lanzó la iniciativa de lunes sin carne y casi en paralelo pero lógicamente el ministerio de ambiente lanzó el lunes verde el instituto en su momento salió con un comunicado frente a estas declaraciones de adiciones a los meses sin carne defendiendo y dejando bien en claro con evidencia científica de que se trata la ganadería argentina y que hay detrás de la carne argentina donde se echan por tierra muchas de las cuestiones que están detrás de estas declaraciones entonces me parece que la otra campana es informar con evidencia científica con altura cuando se trata de defenderse de ataques o de cuestionamientos yo le mostraba hace un ratito la necesidad de ir por una batalla legal por el uso del nombre del nombre carne en productos sustitutos y acá le muestro una iniciativa comunicacional o de marketing de ProVacuno que es una de las organizaciones que promueven la carne vacuna en España ellos organizaron un concurso en esto de hacer participar a la gente en redes sociales y la cuestión era ponerle un nombre a esta pseudo carne o carne trucha que no es carne es defender el nombre a través de un con un toque de humor y de un concurso y bueno el nombre que ganó de la cantidad de gente que participó fue la verduguesa pero ahí tienen algunas de las otras propuestas que tuvo este concurso la hamburgreta la cosa esa mi anemia en fin insisto es un poco una acción comunicacional también a veces un toque de humor sin exceso y sin burla me parece que termina siendo importante como estrategia comunicacional yo les decía la necesidad de trabajar muchas veces con evidencia científica en el caso de sustentabilidad en el caso de la defensa ante cuestionamientos de la salud también va con evidencia científica lo mismo en el caso de la defensa resignificando lo que es el bienestar animal se requiere evidencia se requiere trabajo científico a nivel local y bueno acá está planteado un trabajo con el INTA en el caso el desarrollo de protocolos de bienestar animal para feedlots un trabajo que financió el IPCBA y el hecho de trabajar contenidos vinculados a la defensa nutricional de la carne con referentes nacionales como el doctor Cormillot o como el doctor Jorge Tartaglione con una bajada de línea de contenidos muy visuales esto sería una defensa del producto ante los cuestionamientos y yo para ir terminando terminaría también con esta reflexión por todo lo que les vengo explicando y es que que bueno no solo se trata de defender ante cuestionamientos en este territorio complicado que son las redes sociales sino que se trata de construir valor tal cual lo hacen otras empresas de alimentos o de otros productos el marketing juega siempre con las emociones no necesariamente disputa espacios de mercado con cuestiones racionales y me parece que hay que prestarle mucha atención a lo que en algún momento mencioné la gente está cada vez más fragmentada con distintos intereses nuestras identidades son mucho más complejas las de los jóvenes son mucho más complejas aún y la clave va a estar entrar en sintonía con sus intereses y entonces bueno por ahí un runner o un futbolero o un foodie tendrán intereses distintos y el desafío para el marketing de carne será bueno cómo entramos a conversar en esas comunidades cuáles son los referentes o los influencers de estas comunidades y de qué podemos hablar cuando queremos promocionar la carne pero siempre tratando de buscar digamos uniones si bien somos cada vez más distintos todos creo que la carne no debe ser un motivo de separación como muchas veces se pretende instalar una grieta alimentaria desde aquellos que promueven la disminución del consumo la carne vacuna por el contrario debe trazar puentes como lo plantea ese ese texto abajo somos distintos pero celebremos que el asado no sube así que este es un poco el mensaje final de mi presentación vuelvo a agradecer al consejo la posibilidad de haber tenido esta charla digamos y mostrar un poco estas ideas y esta visión del IPCBA y bueno un gusto si hay algún intercambio algún interés en preguntas respuestas si alguien estuviera interesado en contar con la presentación desde ya las van a tener en el consejo así que bueno ahí ahí me están haciendo hacer llegar algunas algunas consultas Fabián Suano dice ¿cómo hacer más eficiente las herramientas de las plataformas digitales para venta de carne regional bueno yo creo que la forma más eficiente es justamente esto teniendo en cuenta las características de cómo funciona cada plataforma social porque insisto mientras algunas plataformas pueden servir para generar confianza en la gente o tener un mayor vínculo otras van a cumplir un rol distinto por ejemplo para generar inspiración o despertar creatividad en la gente y si pensamos ya en un público no tan consumidor final sino en un público más más digamos industrial o más de pensando en los negocios en los negocios B2B bueno a mí me parece que una red que puede llegar a ser clave es LinkedIn ¿no es cierto? entonces creo que la respuesta pasa por ahí saber usar entender a digamos a cada red social cómo funciona en el esquema de los consumidores no sé si hay alguna otra pregunta acá hay alguna otra pregunta que dice ¿hay oportunidades para nuevos agentes comerciales en el mercado argentino de la carne? lo pregunto porque parientes en cercanía tienen una frota pesquera y exportan a Japón a Europa a Estados Unidos a mí me interesa usar ese canal para exportar carne premium yo creo que la carne argentina por sus propias características por las condiciones de nuestro país de poder ofrecer todo tipo de carne ¿no? y acá me vuelvo a la primera filmina carne que puede llegar a ser valorada desde aspectos que tengan que ver por su forma de producción aspectos que tengan que ver con el origen con su enorme genética las razas británicas que forman la base genética de nuestro país hacen que las características organolépticas del producto ya estén prácticamente garantizadas prácticamente desde el inicio creo que Argentina puede producir tanto carne pasto como carne carne grano y puede jugar con blends entonces me parece que sí que las oportunidades están que obviamente siempre el sector privado va a tener que tener ahí el marco institucional más allanado o más alivianado cuando se trata de pensar en mercados internacionales porque la previsibilidad y reglas de juego clara tienen que ser la base para poder encarar emprendimiento ya más apuntando a estos mercados eso es un poco la respuesta respecto a este tema si no llegar a haber más respuestas o surge alguna inquietud ahí tiene mi correo electrónico y con gusto la puedo agotar la respuesta por email de nuevo agradecer al consejo la posibilidad y siempre a disposición desde el punto de vista del IPSV muchas gracias gracias